Y el gobierno de Panamá aseguró que cooperará con la justicia por el escándalo mundial tras la filtración de documentos sobre paraísos fiscales que involucra a varias personalidades. En un comunicado, la presidencia informó que responderá ante cualquier solicitud o brindará la asistencia que sea necesaria en el marco del caso desatado este domingo denominado Panama Papers.